Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Esta vez vamos a hablar de algo muy pero muy interesante Ok, tal vez no es interesante, pero para mi es interesante Algo muy pero muy interesante para mi y tal vez para ustedes Vamos a hablar de un tema que creo que pasa mucho en mi país Pero será el tema de este video Este video se llama Los errores de la gente Y algunos otros temas por ahí que a ti te pasan Tú que me estás viendo en casa, tú dirás, bueno, me pasa, sí o no Pero antes de comenzar este video, quiero invitarte a que te suscribas ahora ya a mi canal Si no estás suscrito, que activas la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Ahora sin más preámbulo, comencemos Error número uno que pasa en mi país Cuando vamos a la tienda y decimos una frasecita y una palabra Decimos, me regala y pasa esto Buenas tardes, ¿me regala un jumbo de Pepsi? Sí, gracias, un jumbo de Pepsi me lo regala, por favor, sí, me lo regala Ok Voy a ir a traerlo, ¿no? Ahorita No sé ni siquiera por qué dicen eso Si no van a regalarte lo que vas a comprar En cambio, si fueras a una casa Una casita informal donde no hayan tiendas, no hayan nada Vienes y tú ves, por ejemplo, aquí en Guatemala consumen mucho las hierbas Van a la casa y sonrican Van a la casa y dicen Buenas, disculpen, ¿será que me puede vender un quetzal de tal cosa o un quetzal de dos? Porque aquí en Guatemala se vende por libra En libra, en México, creo, ese día que fui a México Saludos a los mexicanos que me están viendo Fui y dije que quería una libra de arroz De azúcar Dije que quería una libra de azúcar y me dijeron Disculpe, no vendré por eso Y me di cuenta que ahí solo se compra por kilo Y yo comprendí Y ahora cuando voy a México puedo Like al video si quieren que expliquen mi experiencia Cuando fui a México la primera vez Porque yo antes estaba Y vamos de nuevo Número dos Bueno pues, aquí podemos ver a una señora Que está durmiendo confortablemente Que está tranquila, dándose su siestecita Esta es la expectativa Porque que yo duerma así en mi criterio No, no puedo dormir así Te aseguro que comienzo durmiendo así Y termino en el suelo Termino en el suelo Porque querer dormir así de esa manera Y pienso que las principales causas por las que se separa la gente Es porque no saben dormir Se separan porque dicen Oye, eres muy loco para dormir No sabes dormir No sabes dormir No sabes dormir para nada No sabes dormir Así que me separo de ti No te volveré a ver nunca más Solo de vida Dicen las chicas Pero pues sí, hablando de eso Ahorita vamos a ver La realidad La realidad Es muy triste y lamentable Porque nosotros a veces Pensamos que durmimos así, ¿no? Pero en realidad no Bueno pues aquí podemos ver Una foto de un señor De un joven Que está dormido Pero que se ha dormido en el sillón Y que está así De cabeza No sé cómo le hizo para hacer eso Aquí hay otro de Una negrita, ¿no? Que está en Está en el metro Pero tiene así Enterrada en la nariz Así Tiene enterrada en la nariz Ay, no puede ser ¿Será? Dime aquí en los comentarios Si es verdad Es verdadero O falso De eso que Terminamos durmiendo de esa otra manera Porque en serio Nosotros nos dormimos de una manera Y terminamos de otra Y eso no No es correcto No, no No Así que Tratamos de Ser distintos, ¿no? Y hablo de estos temas Hablo de Mi Guatemala Porque No es por Hay personas, ¿no? Que se avergüenzan De su Nacionalidad Que dicen No, yo soy de tal país Y me avergüenzo Quiero decirte una cosa Hasta me voy a quitar los lentes Quiero decirte una cosa No te avergüences De tu nacionalidad Y de tu raza No te avergüences De nada Si tú Eres Mexicano Orgulloso De ser mexicano Si eres guatemalteco Orgullosamente Eres Guatemalteco Amo mucho ir A los lugares De tierra fría Yendo por Xela Porque veo A esas chicas Vestidas Con sus trajes Típicos Por Dios Mis respetos Para ustedes Si me están viendo Son Espectaculares Y hasta he dicho Cada vez que voy A las actividades Y me piden una foto Yo con mucho gusto Lo hago ¿Por qué? Porque Las admiro mucho Como también Voy a El Salvador Veo a esa gente Blanquita Por Dios Gente hermosa También Aquí en Guatemala También hay gente Hermosa En partes del Oriente Hay gente Donde tiene los ojos Celestes Color avellana Yo soy el único Que tiene los ojos Hermosos Así que Ya No estoy Pero no importa No me avergüenzo de mí No me avergüenzo de nada Así que soy feliz Y tal y como soy Y así Te digo a ti Sé feliz Tal y como eres Ve ahorita mismo Y ve Y vete a un espejo Y di Soy perfecto Aunque no tengas Las dientes parejos Aunque no tengas nada Tú eres quien eres Y nadie va a poder cambiarlo Yo no trato de cambiarme No trato de ser Alguien quien no soy Porque soy quien soy ¿No? Y si tú vas a avanzar Si tú vas a seguir adelante Si vas a querer Avanzar Y nunca detenerte Pues hazlo Hazlo No te detengas Como dije hace un video atrás Parece que Cuando estaba viviendo Veinte datos sobre mí Acá abajo Les dejo en la descripción Del video Por si quieren verlo O mejor no Mejor aquí Entren en la ruedita Esta del canal Y pueden verlo Me ayudaría un montón No te avergüenzo Si tú quieres ser actor Si tú quieres ser cantante Si quieres ser youtuber Miren mírame a mí Lo dije en ese video también De que mi deseo más grande Era ser youtuber Mirenme ahora Tengo 53 suscriptores No tengo mucho Pero esas 53 personas Yo las amo mucho Porque me están apoyando Y han tomado el tiempo De pulsar El suscribirse Activar la campanita Para que puedan estar al pendiente Y yo sé que las personas De que están suscritas a mi canal Se sienten muy bien Estar aquí Y las personas Que también me dan Dislike también Porque dicen No lo hizo bien Le voy a dar un dislike Para que aprenda A hacer las cosas bien Y a la próxima Será un mejor video Espero que este video Sea mejor que el anterior Porque de eso se trata Gracias a Dios Llevo 5 videos ya En mi canal Y con este sería El video número 6 Me siento muy contento De eso Y ahora Vamos a terminar Ahora mismo Pero dije que iba a leer La sección de comentarios ¿No? Vamos a leer Los comentarios De la gente Obviamente Los comentarios Muy pero muy Lindos para mi Que me ayudan El primer comentario Es de Cynthia Marroquín Me dice Muy bonita alabanza Que Dios lo bendiga Y derrame bendiciones En su vida Estos Mensajes Estos comentarios Son de Cuando canté Eso era el primero Como yo El segundo comentario Es Margarita Rodas Es una alabanza Bendiciones Muchas pero muchas Bendiciones para ti El tercer comentario Es de Marlin Subuy Y me dice Muy bien Y me ha dejado Y me ha dejado Y un corazoncito Muchas gracias Porque Te gustan mis videos El cuarto comentario Es Daniel y Carlos Roca Dice Dios te bendiga Y te siga bendiciendo Primo Bendiciones para ti Primo También Cuídate mucho Te quiero bastante Un saludito aquí Desde acá Desde el estudio Ah por cierto Ya no está igual Acostúmbranse 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 Muchos saludos Para ti también El siguiente comentario Es de Live 100 Y un documento De Alex Garzon Oye ya lo producí Muchas gracias Te he dejado un like Y un corazón Y Alex Garzón Alex Garzón Me ha mandado Hola Adorador, quiero hacerte un regalo Super especial, una alabanza llamada Tumi Jesuo De Alexander Garzón 2020 Si te gusta déjanos tu comentario Sería un honor Y si te gusta aún más Suscríbete al canal de la canción Dios te bendiga y te guarde Muchas gracias, ahora mismo te digo De que bajas aquí a la sección de comentarios Así que busques Alex Garzón en la sección de comentarios Y que te suscribas también Para poder ayudarnos así como tú Me ayudas a mí y nos ayudamos todos Pues bueno, hasta aquí ha llegado el video Te invito a que te suscribas a mi canal ahora ya Y que actives la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos En serio, cada vez que te suscribes Me ayudas un montón Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!